He notado que les encantan las recetas con plátano maduro, por eso acá les traigo 3 de las mejores que he hecho, para que disfruten sus platanitos. Para la primera debemos picar 2 plátanos en 3 pedazos cada uno y los llevamos a cocinar en agua hirviendo para que ablanden. Una vez listos los pelamos y espachurramos, luego le vamos a agregar 2 cucharadas de harina de maíz, también pueden usar harina de trigo, y le agregamos también 1 cucharada de aceite y 100 gramos de queso, un queso con bastante sabor. Ahora le damos mere que tenga todo muy bien, eso sí lávense las manitos para que no le cambie el sabor a la masa. Agarramos un poco de plátano y aplanamos en nuestra mano, le agregamos queso, cerramos y le damos la forma de bolita. Esto lo llevamos a freír en aceite que ya esté caliente, hasta que las vean así. Para la segunda receta necesitamos 3 plátanos, de nuevo los picamos y los llevamos a cocinar en agua hirviendo, los pelamos y espachurramos. Acá no le vamos a agregar nada, receta más fácil que esta no van a conseguir. Agarramos un poco de plátano y aplanamos en nuestra mano, para que no se les pegue se pueden agregar un poquito de aceite en la mano, esto lo pueden hacer para todas las recetas. Ahora le agregamos mucho queso, yo acá usé mozzarella. Cerramos y aplanamos un poco dándole forma de arepita. Lo llevamos a un sartén con un poquito de mantequilla o aceite y doramos por ambos lados, y listo. Para la última receta vamos a picar 2 plátanos, y de nuevo los llevamos a cocinar en agua hirviendo. Los pelamos y espachurramos. Ahora en un sartén con un poquito de aceite vamos a agregar el plátano y lo aplanamos muy bien. Llevamos a la cocina a fuego medio medio bajo y le damos la vuelta con mucho cuidado. Pueden usar una tapa o un plato porque se complica un poquito. Una vez le demos la vuelta le echamos queso, luego jamón y por último más queso. Cerramos con cuidado, dejamos dorar muy bien y listo. Ya tienes 3 maneras diferentes para comerte tus platanitos. Dale mucho amor al video y sígueme si no le tienes miedo a subir un par de kilitos.